Un límite envuelve al reggaetonero Farruko luego de que en su último concierto en Miami sus fanáticos quedaran sorprendidos cuando el artista puertorriqueño confesara una profunda transformación religiosa Y no cantó su famosa canción Pepas, que hace referencia a consumir drogas y disfrutar la fiesta Inclusive pidió perdón al público o a los padres que estaban en el público por si esa canción había sido un daño Se cambió de atuendo y salió de nuevo al escenario con una gran cruz iluminada en la pantalla del fondo En ese momento se fueron fácilmente el 50% de la gente del estado David dice que muchos se sintieron decepcionados Para mí eso es indignante porque se supone que yo voy por un concierto porque quiero escuchar la canción Algunos molestos llamaron al concierto basura y le reclamaron por cobrar el dinero de los boletos Otros dijeron que lo único bueno fue que les ahorró la visita a la iglesia el domingo Pero hubo quien lo defendió diciendo que fue un concierto poderoso con un mensaje que venía del alma Me parece muy bien, es un buen mensaje para la juventud Farruco, cuyo nombre real es Carlos Efraín Reyes Rosado, compartió en sus propias redes este reclamo de un fan Diciendo que no pagó por ver a Carlos predicando como un pastor A lo que él respondió que habrá una devolución con bendiciones de amor Sin embargo no es el primer reguetonero en cambiar así su rumbo El general, Julio Voltio, Georgie de las Guanábanas, Almighty de la Nueva Escuela Y el más famoso entre todos, Hector el Father